Para los pastusos la Semana Santa tiene un solo significado, es la oportunidad de renovar la fe, recordar las enseñanzas de Jesús y aplicarlas. Ellos están seguros de cuáles serán sus propósitos durante la Semana Mayor. Otros dicen que esta Semana Santa es la ocasión para comenzar una nueva vida, compartir con los seres más cercanos y pedir por la paz de Colombia. El propósito de reflexionar, pedirle perdón a Dios por todo y ser mejor cada día. O sea, hablar con la gente, con quien se llegue, estar pronta a las necesidades del más necesitado y orar bastante por los que necesitan de nuestras oraciones para que el Señor les dé firmeza en su fe. El propósito de confesarme, si alguna vez pequé, no volver a pecar, agradecerle a papito Dios porque en estos días se manifestó regalándome la vida a mi madre cuando ya estuvo paciente terminal. Actuar de buena manera, siendo buenas personas con los hermanos, las personas que tenemos alrededor y tratando de mejorar cada día más la paz, la tranquilidad de todas las personas.